Perfecto muchachos, continuamos justo aquí donde los heladas pasadas, vamos a ver si de pronto, no he hecho nada, no he hecho nada, así que vamos a calmarlo y vamos a resolver esto juntos Juntos, unidos los dos, amor en plena compañía Juntos, cualquier situación Mierda Mierda Estoy como muy plancheto últimamente, ¿no? Plancheto de cantando música para planchar A ver, a ver, a ver, a ver, ven aquí, ven aquí Perfecto, el timing, el timing Vale Se quedó quieta, se quedó quieta, no te lo puedo creer No pasa nada, no pasa nada muchachos No pasa nada, no pasa nada Mierda, si pasa algo No pasa nada, no pasa el tiempo Yo sigo sin tener el control Porque haces lo que te da la gana Ahora sí Tenemos unas partes de las escaleras, ¿no? Sí Ya tenemos esa parte solventada ¿Qué nos falta? La parte más complicada La que tengo aquí colgada A ver, Teddy, pensemos Pensemos ¿Esto para qué estaría aquí? Curioso No logro entenderlo, muchachos ¡Oh! 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 Ya lo entendí Ya comprendí cómo va el asunto, muchachos No es tan complicado De por sí es sencillo Les muestro, les muestro Ustedes dirán, ¿fue un corte? No, la verdad lo pensé ahí Mientras me quedaba callado un momento Y resulta Pues que podemos hacer esto Muy sencillamente Así ¡Uh! Se prende aquí Coge impulso Y nos abre la puerta Efectivamente Sencillo, muchachos Te quito ahí Gracias Ahora Que la niña llora ¿El más complicado ¿Cuál es? Bien Bien, bien, bien Bien ¿Será que si lo cambio rápido de arriba Funcionará? Solo hay una forma de saberlo A ver A ver Hagámoslo así A ver si de pronto Jo 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 Te yes Te yes Te yes Te yes Te yes Te yes A ver Vamos, vamos Sigue, sigue Sigue haciendo tu ronda Te yes Te yes Te yes Te yes Monstruo Vemos aquí Actuamos eso Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos a Perú A ver A ver al niño Que nació allá en Perú ¿Qué? ¿En Perú? Wee Allá en el Chigamosha, muchachos Otro monstruo de estos Otro bicho Pero dicen como Paula, ¿no? Para qué es una inteligencia artificial Que hace que hagan esto ¿Será que es la chica con la que yo estaba antes Y me cambió el nombre para que yo no la descubriera? ¿Será que es el bicho con el que estamos hablando ahorita? No lo sé Vamos a descubrirlo En el próximo episodio De Cube 2 Vemos aquí Y cuídalo ¿Eh? ¿Eh? A ver Ustedes dirán Muy tedioso esto Para una historia tan poco atrayente Vale 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 Que vale Ok Vale Primero manchamos este Que lo recubra absolutamente todo Venimos acá Y activamos Evidentemente No nos sirvió De nada Lo que tenemos que hacer es que el fuego Llegue allá Y si soltamos uno de estos acá No completa el camino Sino que es más Lo interrumpe Interrumpe el camino Tenemos que hacer que coja El fuego obviamente Ah no, pues puede subir Cuando esté bajando coge el fuego Pero tendríamos que manchar Este, este cubo ¿Se alcanza a manchar el cubo verde? Sí, 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 sí Bien, bien, bien Ya tengo la solución, muchachos Tengo la solución ¿Tan rápido? ¿Tellas? Muchachos Es más Me demoré mucho Me demoré mucho para Mi capacidad intelectual Pegamos esto Bien Lo metemos otra vez Bien Boom, bitch Venimos por aquí Y perfecto Perfecto Muchachos Cuestión de minuticos Cuestión de segunditos Descubrí la solución Sigamos por aquí A ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner blandita Si no lo terminamos hoy Les propongo Próximo episodio Directo Directo Pues tendría que ver Si me va bien este juego en directo Pero yo creería que sí Si no, ya Me mando a cortar una Perfecto A ver Vaya Ok Ok, got it Got it Got it Got it Got it Leto A ver si te lo meto Bien Bien Subimos aquí Vamos aquí Toda la tranquilidad Del asunto Muchachos Vale 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 que vale, vale Ahora ¿Qué hacemos? Ustedes dirán Muy sencillo De ellas Estamos en la pelotica Aquí Ah Vaya por Dios Vaya por Dios Tengo que buscarla Ah, pues aquí está No, 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 no No tenemos nada que nos implique No, no, no Nada que hacer Bien Ahora Hacemos quitar esto Lo ponemos aquí Y lo quemamos A ver Y lo quema Lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema Lo quema, muchachos Pero es que por favor Es que estoy imparable ¿Imparable? No Estoy imparable más bien Y nos vamos Perfecto Y ya tenemos esa parte completa ¿No? Tenemos que completar Estos otros dos Y sale, muchachos Sale para pintura ¿Podemos conseguirlo en este episodio? Podemos 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 Para ver si hago un directo mañana O no Lo iremos viendo Bien No hay mucho con lo que interactuar en esta zona Pero aquí Sí Y parece Complejo No tenemos Que aplicar todos nuestros conocimientos en Matemática pura Matemática pura Matemática pura Y la matemática nos dice que podemos abrir esto así tal cual Eso nos dice la matemática, muchachos Yo no lo dije Fue la matemática Perfectísimo Vamos por aquí Y tenemos interacción allá con esto Bien Bien, 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 bien Necesitamos Necesitamos un cubo Verde Ya Ya Lo dejamos bien embahurnado No No Toca el del medio Toca ese embahurnado El del medio, muchachos Qué pena Ya lo solucionamos de nuevo Tu, 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 tu Y Bien, 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 bien Tenía que haber saltado Que eso no lo vi venir La verdad Todavía hay que decirlo Ahora me tocó volver a subir acá Así me puedo subir ahí Sin importar nada Bien, bien, bien Me parece excelente ¿Por qué? Porque así podemos ya Pensar mejor todos nuestros movimientos Bien Y Hacemos que se saca Joder Casi lambar Bien, 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 bien Vale Y ahora Tenemos este a rojo Sacamos el rojo Y no nos caemos Perfecto, 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 perfecto ¿Aló? ¿Y cómo hago para pasar aquí? Vaya por Dios No podía ser tan fácil No podía ser tan fácil ¿Dónde quedó el coso verde? Ok, ahora quedó aquí abajo Efectivamente Porque no pareciera Que el coso verde Atravesara por aquí arriba ¿No? Que sería lo mejor No, no No tiene pinta No tiene pinta Muchachos ¡Uf! Se me complicó Se me complicó El asuntivo No, ya Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Mucharejos Ustedes dirán Pero por favor Tellez ¿No te explota el cerebro? Casi Otro poquito muchachos Y me quedo sin cerebro Todo hay que decir Venimos aquí Y activamos esto Tranquilamente Y a ver ¡Juid! Y ¡Juid! Y ¡Juid! ¡Coño! Y ¡Juid! Y aquí ¡Juid! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tellez! ¡Tellez monstruo! ¡Tellez monstruo! Dijeron falsos aprendices Vamos a ver ¿Qué sucede aquí? ¡Wiii! Vale Pues yo sería sacar un cubo de estos Pero no llega lo suficiente Ah, ya, ya sé, ya sé Qué sencillo juego, por favor Pónmelo un poco complicado, amigo mío Y... No lo abrió ¿En serio me está diciendo Que no lo abrió? Uy, eso es Bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Si me ayudas a subir? Hija mía No puedo subir con esa monda Bien Que sí Y aquí así Perfecto Tenemos cómo prenderlo en llamas Y aquí podemos llenarlo de La cuestión es luego cómo lo empujamos Vamos a intentar algo No sé si Vaya a funcionar del todo Pero a lo mejor Tiene algún efecto positivo Bien, bien De por sí parece que sí lo empujo Si lo empujo hacia dónde debería ir Subimos esto Quitamos esto Quitamos esto Ay, mierda Vuelve, 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 vuelve Es complicado Pero que te cagas Más que todo por lo que toca empujar la pelota A la chimba Literalmente Hablando Coloquialmente hablando Toca empujar la pelota A la chimba A ver A ver si protopemos No, no se puede Bien Perfecto Un golpe limpio Y la pelota va derecha Perfecto Y aquí activamos esto Y esto lo desactivamos Perdón muchachos Que se me salió un poquito la grosería A ver Por el amor de Dios Puede ser tan complicado Hijo mío No, no, no Pero ahorita porque salió tan bien Dios mío Bien, bien Volví a hacer un golpe limpio Volví a hacer un golpe limpio Vamos a caer esto otra vez Vamos aquí esto así Quitamos esto Y ahora En vez de quitarlo así Fuertemente Lo quitamos así ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué complicado! Sí, la verdad Ha estado bastante ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Todo lo que somos Todo lo que somos Tú estás diciendo que tú creaste esto No creaste No creaste Enable 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 ¿Es eso por lo que regresaste? ¿Puedes hacer un malo? No, no No Vimos más Para descubrir más Para descubrir más Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué no te digas? Bien, vamos a ver Qué me cuentan Porque Está como bastante ahí De Te vamos a revelar secretos Te vamos a revelar No sé qué Pero a ver Me tienen ahí patinando papi Y yo Necesito Ya Saber qué es lo que pasa Porque me estoy Empezando a alterar Weón Ya la chica se nota Que está Por sacar un arma Y dispararte Pero Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Venimos por aquí Entremos pues ¿Qué teletransportar? ¿Se duele muchachos? Que yo a lo contrario Es porque no se teletransportaba En mi vida En su vida Arruinado Arruinado El que tengo aquí Colgado A ver Vamos a ver qué regalo No sé qué tal No sé Wikipederno No término Ok Vamos a decir pas Chachos, nos están dando aquí una enseñanza, que debemos que ser rescatados nosotros por los alienígenas para dejar de destruir tanto el planeta, exacto. ¿Estás embarazada? Es que estoy embarazada y no lo sabía escasamente ni yo. Ya tengo el título de video, muchachos. Estoy embarazado. Estoy embarazado. Take this gift to our core, our mind. We energize us and we shall impart our knowledge to you. Then we shall live. Ok. Esto va a estar cuanto menos interesante. Ok. Se lo servía, servía al principio Esto de escalar en este juego Si va a estar interesante A ver, pensemos Pensemos, pensemos Bien, tenemos que subir es para arriba Tenemos que seguir es hacia arriba La cuestión es ¿Cómo coño voy a conseguirlo? Nada muchachos, no sé cómo se hará Espero que para el próximo episodio lo tenga resuelto Y nos vemos muchachos cuando nos veamos Y les agradezco un montón Si lo están viendo, los dos que lo ven Muchas gracias Y Y nada, espero que en verdad les esté gustando bastante La verdad no tengo ni idea de cómo hacerlo Para que claro, ahí estoy bien Me puedo subir acá Pero en el momento del que oprima aquí Desaparece ese Y si subo acá Luego para subir a otra parte Pues va a ser también otro dilema Será bajar este Sacar este Pero no da tiempo No da tiempo, no da tiempo O si da tiempo Es la gran pregunta que se hace el TGSR90 Antes de Descubrir lo que sucederá Si da tiempo, si da tiempo, si da tiempo Si da tiempo, si da tiempo Si da tiempo, si da tiempo El TGSR90 se prepara para su próximo movimiento Salta y saca Oh, perfecto Es un experto en sacar y es voltar ¿Qué? En soltar y sacar Joder A ver ¡Ah! Vaya Bueno, lo tengo resuelto muchachos Para el próximo episodio ya sé cómo hacerlo Así que nos vemos Cuando nos veamos ¡Chau!